hola buenas noches a todos gracias a los que se unirán a la transmisión hoy vamos a estar hablando de un tema muy muy importante la técnica alexander en la educación musical nuestro invitado especial es el profesor felipe bojorquez hola felipe hola cómo estás bien y tú muy bien gracias un poquito estudiaste en argentina en el instituto de buenos aires de técnica alexander así es y por lo que vemos es una carrera de al tres años si es estudiando de manera virtual y bueno eres muy activo de hecho estás impartiendo unos cursos aquí en méxico yo soy tu alumna ahorita y veo que también eres muy activo tanto aquí como en argentina o sea que mantienes esos esos lados y estás tanto en la sociedad de aquí de técnica alexander como en la de inglaterra así es en la de asociación de profesores de técnica alexander de méxico y en la society of teachers of the alexander technique que es la asociación más grande que hay wow además eres flautista razón por la cual o sea está súper bueno este live porque vas como más al grano con nosotros y te iba a decir otra cosa yo yo escuché cuando te vi por primera vez era un live del maestro luis alfredo una clase de él que tú dijiste que que no eran muchos los profesores de técnica alexander aquí no somos nueve somos nueve en méxico y o sea esos nueve no implica que estén especializándose en la parte musical no justo es una coincidencia aquí en méxico siete de los nueve somos músicos o sea que es como una coincidencia no y dos son actores pero todos todos somos artistas escénicos entonces me parece que todos trabajamos con músicos pero es como una coincidencia o sea no es no es una regla digamos pero es aquí en méxico justo se da se da esa situación y dos en méxico somos flautistas bueno no sé con qué quieras comenzar pues puedo empezar a contar un poco de qué trata la técnica alexander que sería como lo más más del principio para todas las personas que no conozcan qué es la técnica alexander en la técnica alexander es una técnica que desarrolló un actor australiano porque se quedaba sin voz cuando salía a actuar entonces en la época en la que la desarrolló que fue a finales de 1800 o principios de 1900 más o menos la medicina no no los médicos no sabían que tenía entonces lo único que podían recomendarle era que descansar a la voz porque no le encontraban que estuviera lesionado o que tuviera un daño fisiológico ni nada de eso entonces él descansaba a la voz un par de semanas y cuando volvía a actuar se volvía a quedar sin voz entonces llegó a la conclusión de que era algo que hacía cuando actuaba lo que lo lastimaba y así fue como empezó esta investigación que después se convirtió en una técnica que terminó enseñando o sea que él realmente empezó la técnica para curarse un problema propio y terminó enseñando la técnica a actores y a muchas personas no él se mudó de australia él vivía primero en tanzania y después se no de tasmania perdón y después se fue a vivir a melbourne y de melbourne se fue a vivir a inglaterra y cuando llegó a inglaterra que era como la meca del teatro en ese momento un amigo suyo médico australiano lo recomendó con varios como una como un acompañamiento a la terapia que él daba entonces ahí la técnica alexander empezó a tomar más forma como de terapia digamos no pero realmente la técnica alexander es más bien una técnica de educativa alexander siempre estuvo muy involucrado en la educación intentó hacer una escuela para niños para que tomaran clases de técnica alexander mientras estudiaban sus materias matemáticas lengua todas esas cosas y lo que le pasó fue que él vivió las dos guerras mundiales y entonces la escuela no pudo seguir por la guerra entonces en un momento él de inglaterra viajó a eeuu en 1914 cuando estaba la guerra y ahí la técnica alexander llegó a eeuu y se empezó a esparcir en eeuu y en eeuu conoció a john dewey un gran pedagogo norteamericano y se hicieron muy amigos entonces la técnica alexander siempre estuvo como muy metida en la cuestión educativa pedagógica de de del teatro y de las artes en general en inglaterra no en 1950 más o menos en los años 50 la técnica se empezó a enseñar en el royal college of music en londres pero ya se venía enseñando en la escuela de arte dramático desde antes porque alexander como era actor era era bastante famoso en el mundo de la actuación y alexander se murió en 1955 no sé exactamente en qué año empezó en el royal college pero quizá mientras alexander estaba vivo todavía ese dato no no lo sé pero sí desde los años 50 se está enseñándose dentro de la educación musical o sea que ya tiene 70 años me hace pensar mucho que al menos en nuestros pensum en latinoamérica o sea no tenemos este acompañamiento no cuando estamos en la universidad o el conservatorio nada o sea no hay un espacio para esa conciencia corporal que bien no digo que sea solo con la técnica alexander realmente puede pueden haber muchos caminos no que lleven a roma pero no no está incluido en el currículo entonces es una lástima que realmente recurramos a esta ayuda justo cuando hay una lesión ya si eso es justamente lo que te iba a decir no en el 94 en 1994 la técnica se incluyó dentro del sistema nacional de salud de inglaterra como una técnica de prevención entonces mucha gente muchos cirujanos por ejemplo antes de decidir operar a sus pacientes los mandan a clases de técnica alexander para ver si se pueden salvar de la operación pero lo más normal es que la gente llegue ya que se lesionó entonces a veces se malentiende un poco y se cree que la técnica alexander es una técnica de rehabilitación pero no no es una técnica de rehabilitación es una técnica de educación de reeducación y me gusta mucho que bueno según lo que he aprendido en el curso que es un curso por supuesto breve y de introducción es cuando dices que no es algo como invasivo no que es algo muy indirecto como se va llevando no si eso sí perdón al final no es corregir la postura sino mejorar la postura entonces es una manera más bonita de ver las cosas no porque por supuesto es un reto ya cuando se establecen los hábitos sí los hábitos o sea los hábitos son muy necesarios para para todos nosotros para vivir tener hábitos son muy necesarios justo lo que alexander encontró cuando cuando hizo toda su investigación que hizo su investigación con unos espejos llenó una habitación de espejos y entonces se ponía a actuar y se veía él mismo actuando lo que encontró fue justamente que tenía un montón de hábitos que no sabía que tenía entonces al observar estos hábitos llegó a la conclusión de que se estaba lastimando gracias a sus hábitos y cuando intentó dejar de hacer los hábitos se dio cuenta de que no era tan fácil como él esperaba no simplemente dejar de apretar el cuello o dejar de apretar la garganta y entonces empezó a cuestionarse un montón de cosas que él había aprendido cuando era más más joven como por ejemplo la idea de que la mente y el cuerpo están separadas entonces él se daba cuenta de que al pensar en algo ya sus hábitos se se empezaban a reaccionar entonces toda la técnica alexander de lo que se trata es de dejar de hacer no que es que es algo que que es muy poco invasivo realmente porque nos estamos acostumbrados a que las técnicas nos agreguen más cosas para hacer no digo obviamente cada quien desarrolló técnicas distintas por ejemplo esta feldenkrais que fue alumno te iba a mencionar que me que me recuerda mucho el año pasado en el festival en monterrey yo asistí a mi primera clase de método feldenkrais yo ni sabía ni lo había escuchado nunca pero si había hecho yoga en venezuela porque en muchos gimnasios me dan la posibilidad de eso y entonces yo recuerdo que en la clase yo esperaba que la maestra viniera sabes a corregirme y fue algo que nunca pasó después entendí que no o sea que no había que corregir nada claro feldenkrais tomó clases de técnica alexander no estoy seguro si fue con alexander con quien tomó clases o con su sobrina pero me parece que fue con la sobrina que también fue una gran profesora de la técnica y antes de empezar a hacer la la técnica feldenkrais él tomó clases bueno ahí en la lista de las clases que él tomó está ahí no judo técnica alexander un montón de cosas tomó y él entonces desarrolló esta técnica que filosóficamente hablando es muy similar a lo que alexander decía no pero ya en la práctica pues si tiene diferencias incluso el tai chi por ejemplo también de la manera de pensar el acercamiento al movimiento es bastante similar el chi kung también es bastante similar como estas ideas de soltar de permitir el espacio de no hacer esfuerzo de más pero siempre imprimiendo una energía en la dirección en la que queremos trabajar no no es aguadarnos y soltarnos así colapsarnos no sino más bien es soltar con la idea de poder lograr lo que queremos lograr claro dejar de interferir exacto tiene ejercicios o procedimientos por sí misma digamos entonces claro es muy poco invasiva a la hora de tocar un instrumento musical por ejemplo no entonces un profesor de técnica alexander puede estar dando clase de técnica alexander a una persona que está tocando su instrumento que eso es algo que no que no pasa con otras técnicas no o sea ya directo en el instrumento claro en en el royal college of music peter bukocki y judith kleinman que son los ambos profesores del royal college hace más más de 20 años trabajan con los profesores de instrumento y con los alumnos mientras tocan o sea llevan sus instrumentos a la clase de técnica alexander y y los profesores de técnica alexander el entrenamiento que tenemos es para observar los los hábitos de movimiento en la acción no entonces uno puede trabajar no sé caminando o sentándose y parándose de una silla o corriendo o con alguien que está jugando tenis o con alguien que está tocando un instrumento musical y trabajar directamente sobre el momento en el que la persona está tocando un instrumento musical y creo que eso es lo que diferencia la técnica alexander de otras técnicas que tienen procedimientos propios que se tienen que hacer y son como 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 difíciles de hacer con el instrumento no sí entonces en ese sentido la aplicación de la técnica en la educación musical es poco invasiva por eso porque se puede dar directamente con el instrumento sí que por cierto que les recomiendo a los que están aquí si no han visitado tu canal en youtube tienes dos vídeos muy buenos sobre tocar sentado y tocar de pie si esos vídeos los hice porque dentro de poco tiempo van a hacer un nuevo método para el sistema nacional de orquestas en argentina y mi profesor de flauta en argentina raúl becerra me escribió para ver si podía yo ayudarlo a hacer un par de vídeos sobre la postura de la flauta entonces hice el vídeo para el sistema y aproveché y lo subí pero ahora voy a empezar a hacer más vídeos para mi canal también de otras cosas de las cosas que a mí me llamó muchísimo la atención se me pareció algo muy fácil de explicar o de entender de la manera que tú lo explicaste fue lo del diafragma me gustaría que lo dijeras aquí como no quizás no me estás viendo pero esa ese gesto que hiciste en una de las clases me gustaría que lo compartiera si alexander era conocido como de breathing man el hombre de la respiración y en inglaterra la gente creía que él daba clases de respiración y él se enojaba mucho con esta idea porque justamente uno de los de los como era actor uno de los principales resultados de la técnica alexander es que uno empieza a respirar de una manera distinta no entonces todas estas estas ideas de la respiración diafragmática y del de que hay que respirar con el abdomen y todo eso alexander estaba un poco en contra de todas esas cosas yo no estoy en contra de que cada quien haga las técnicas que quiera hacer no yo creo que podemos siempre las cosas tienen muchas formas distintas de hacerse y podemos encontrar una manera constructiva de hacerlas y una manera destructiva de hacerlas entonces yo no yo no soy de la idea de que algo no se tiene que hacer pero sí soy de la idea de que podemos hacer las cosas de una manera que nos es más más útil no entonces esta idea del diafragma justamente yo ahora estoy haciendo un curso con una profesora de técnica alexander que es neurobióloga que vive en irlanda es un curso para profesores de técnica alexander es como una especie de posgrado se podría decir para dar clases sin utilizar las manos porque la técnica alexander se desarrolló tocando a los alumnos entonces por muchas razones bueno ahora en este momento no estamos pudiendo trabajar de esta forma por la epidemia por todo esto pero ya desde antes de eso en la sociedad inglesa darle clases a niños agarrándolos era algo muy delicado entonces alexander siempre estuvo intentando poder desarrollar una forma de dar clases sin usar las manos y después de alexander una profesora que se llamaba margaret goldi que estuvo trabajando con maría montessori que eso también es muy interesante de saber de esa terminó de desarrollar esta forma entonces hay muchos profesores que hace 20 30 años dan clases sin usar las manos antes de que se necesitara trabajar por internet por ejemplo igual daban la clase sin usar las manos y también es un poco porque hay mucha gente que no no se siente en confianza de que le estés tocando eso también es verdad entonces bueno esta señora con la que yo estoy haciendo el taller estudió justamente con con margaret goldi y nos está dando toda la toda la formación por decirlo de una forma que tuvo con ella para dar las clases sin las manos y esto del diafragma es la manera en la que ella lo ejemplifica entonces es muy fácil de saber me voy a levantar para mostrarlo entonces las manos se ponen debajo del esternón y se entrelazan así los dedos voy a alejarme un poquito más para que se me vean los codos y los brazos se dejan descansar como en el filo de las costillas o sea que mi antebrazo va tocando mi última costilla y las manos se entrelazan acá y entonces cuando uno hace esto con las manos hacia abajo los codos se abren simulando el movimiento de las costillas y las manos se bajan y se suben simulando el movimiento del diafragma entonces de mis manos para arriba están mis pulmones y de mis manos para abajo están mis vísceras mis intestinos entonces de esta manera uno entiende que cuando inhala el diafragma baja y entonces aplasta las vísceras las masajea y entonces el abdomen se infla y cuando uno exhala el diafragma sube y esto es todo el movimiento que hay del diafragma entonces es extremadamente gráfico a mi me encantó cuando nos lo enseñó me pareció increíble porque además las costillas se abren como los codos entonces todo este tipo de cosas que vamos haciendo en las clases de técnica Alexander terminan de alguna manera logrando construir una idea más real de donde están nuestras partes en el cuerpo entonces cuando estamos tocando un instrumento musical sabemos desde donde nos movemos y hasta donde y eso puede llegar a evitar muchas lesiones si por eso a veces se considera como una técnica que evita evita lesiones o que quita dolores ese tipo de cosas pero realmente lo que estamos haciendo es reeducar el movimiento a través del pensamiento que eso también es muy importante ¿no? lo que pensamos cuando estamos tocando qué pensamos cómo pensamos y qué hábitos tenemos alguien te preguntó que cómo se llamaba el canal el canal se llama Felipe Bojor que es técnica Alexander el de YouTube pero también sí ese es el canal porque el de YouTube no se llama Cuello Libre también tengo los dos videos en mi Instagram que es Cuello Libre y en mi Facebook que también es Cuello Libre también lo pueden buscar y en mi sitio web Cuello Libre.com ahí también hay un montón de información y también están los videos ahí claro y también invitar a la gente los que quieran hacer los cursos que estás dando porque siempre estás dando los cursos con distintos grupos distintos horarios ¿no? a mí me pareció súper accesible y está súper completo el curso bueno al menos el que yo estoy haciendo porque sí que vas a ofrecer otro como más específico para flautistas ¿no? no las clases o sea las clases para flautistas son digamos individuales ¿no? la técnica Alexander tradicionalmente se trabaja de forma individual uno a uno pero hay manera como yo trabajo específicamente con músicos o sea esa es otra cosa ¿no? cuando uno abre un grupo para dar clases de técnica Alexander y llegan bailarines músicos actores no sé gente que le duele la espalda que no hace nada de artes escénicas y por ahí llega una persona que se dedica no sé a estar a estar en la computadora todo el día y todo eso las clases se complican un poco porque no hay como un lenguaje en común que todos entiendan pero tratándose de músicos como hay mucho lenguaje en común se puede hablar de una manera muy dinámica e invitar a una a una reeducación digamos por decirlo de una forma directamente con el instrumento ¿no? porque eso es algo que también yo creo digo yo toda mi vida me dediqué a la música o sea desde muy pequeño y para mí el espacio de observación de mí es cuando toco o sea creo que no hay ningún momento en el día en el que me puedo observar mejor que cuando estoy tocando la flauta o el pandero que toco el pandero también entonces para mí no tiene nada de malo trabajar directamente con el instrumento ¿no? uno pensaría que antes de ir al instrumento tiene que aprender un montón de cosas y más bien mi proceso fue al revés ¿no? yo llevaba la flauta a la clase con mi profesora que tuve la gran suerte de que la directora de la escuela de técnica Alexander de Buenos Aires es flautista fue como una suerte muy grande para mí es es flautista y además fue alumna de un gran flautista que se llama Alexander Murray flautista inglés así que yo llevaba mi flauta a la clase y trabajábamos directamente con la flauta entonces mis primeras experiencias trabajando en las clases individuales de técnica Alexander fueron con la flauta entonces yo considero que se puede directamente trabajar con el instrumento musical ¿no? para observar wow a mí me parece que es un reto sinceramente porque quizás tú tengas la habilidad pero no todo el mundo la tengo por eso yo creo que tantos profesores nos dicen grábense escúchense ve el video ahora escuche el audio ¿sabes? porque si fuera así como tú nos dices que bien ¿no? pero no uno está muy pendiente de miles de cosas claro tratando de perfeccionar y sabes que yo creo que lo último que escuchas realmente es tu cuerpo claro pero a lo que me refiero es que la clase de técnica Alexander hay muchos profesores de técnica Alexander que antes de dejarte llevar el pícolo por ejemplo a la clase te dicen tienes que tomar 30 clases para poder traer el pícolo ¿no? claro y yo soy de la idea de que si tu problema digamos si te duele la mano cuando estás tocando el pícolo ¿no? y no te das cuenta si te duele en otros momentos del día por ejemplo cuando te lava los dientes o cuando o cuando estás comiendo ahí no te duele pero te duele cuando tienes el pícolo el dolor o el estímulo de tocar bien o de equivocarte o de no equivocarte cuando tocas puede ser un disparador para trabajar dentro de la clase para que te observes y para que empieces a observarte ya en la actividad de tocar claro y después esa observación la vas trasladando al resto de tu vida cotidiana ¿no? entonces yo sí creo que las clases de técnica Alexander pueden ser muy útiles desde el principio con el instrumento y sin el instrumento también claro pero lo que entiendo entonces es que directamente con el instrumento ya buscas que detone lo que tenga que detonar claro sí hace el mes pasado estuve trabajando con un flautista de Jalapa que es muy buen amigo mío y y le daba la mitad de la clase con el instrumento y la mitad de la clase sin el instrumento entonces lo que trabajábamos sin el instrumento eran como conceptos que después íbamos a aplicar al instrumento pero pasábamos directamente al instrumento en la misma clase no es que le tuve que dar 40 clases para que se acostumbrara a estos conceptos ¿no? entonces veíamos que hacía con la mandíbula cuando tocaba a él le dolía un hombro acababa de cambiar de flauta su flauta nueva es muy pesada es una flauta pesadísima altos que son bastante pesadas y además tiene el tubo más grueso bueno un montón de cosas que entonces le empezó a doler un hombro ¿no? entonces justamente me escribió porque le dolía el hombro me dijo cambié de flauta y me duele el hombro entonces para mí lo mejor fue vamos a ver cómo estás agarrando la flauta porque si yo empiezo a trabajar contigo sin que te duele el hombro pues por ahí no te vas a dar cuenta de qué pasa o sea necesito estimular eso que estás haciendo para que te duela y yo viendo qué es lo que haces que te duele ahí te recomiendo que hacer entonces lo primero que le pedí fue que tocara la flauta para ver lo que estaba haciendo y después si trabajé un poco sin la flauta con los codos con los hombros y todo y después con la flauta pero inmediatamente ¿no? para ver si podía trasladar lo que acabábamos de hacer con la flauta y no tuvo ningún problema en una semana se le fue el dolor así rápido ¿no? según lo que yo he leído tanto el cambiar de instrumento como el aumento abrupto de las horas de estudio siempre detonan lesiones si no estamos observando bien si nuestros músculos se cansan muy fácilmente ¿no? los músculos que están más pegados a los huesos son chiquititos chiquititos entonces se cansan rápido y esos son los músculos que nos sostienen y los músculos grandes que tenemos están diseñados para movimientos muy explosivos como correr como saltar y esos músculos segregan el ácido láctico y el ácido láctico los cansa por eso los corredores de 100 metros planos por ejemplo que son muy explosivos tienen las piernas grandísimas porque necesitan mucha masa muscular y los corredores que corren 30 kilómetros 40 kilómetros son flaquitos flaquitos porque ellos usan más bien los músculos que están más adentro más hacia los huesos entonces como músicos cuando estamos estudiando necesitamos tener una gran coordinación muscular casi como como la coordinación que tiene un atleta de alto rendimiento ¿no? no es la misma exigencia física quizá pero la coordinación no yo creo que hasta más tenemos ¿no? o sea tenemos una coordinación así y toda esa coordinación la hacemos con nuestros músculos entonces estamos moviéndonos para tocar o sea ese concepto de que uno se mueve para tocar y hace así para moverse eso digamos es cierto ¿no? uno se mueve y se balancea para tocar pero ya aunque estés lo más fijo posible en el espacio necesitas moverte para que el instrumento suene y todo movimiento trae un desgaste muscular entonces intentar estudiar siete horas todos los días sin descansar o seis horas todos los días sin descansar termina invariablemente en una lesión como correr siete horas todos los días o intentar nadar siete horas todos los días jugar tenis ¿no? los deportistas están constantemente yendo a fisioterapia para ayudarlos a no lesionarse los músculos y nosotros los músicos estudiamos veinte horas treinta horas sin parar en dos días o tres y después nos vamos a pasear nos vamos a comer no tenemos esa conciencia de que tenemos que hacer un trabajo de descanso de los músculos y es que quizás cuando uno es más joven el cuerpo como que aguanta pero cuando te vas haciendo más viejo ya el cuerpo va pasando más factura y luego yo considero que hay como una mala educación muchas personas creen que el estudio es únicamente con la flauta aquí no entienden que el estudio viene también de lo externo de ir a ver un museo de ir a ver una iglesia que sea no sé qué sé yo toda barroca o sabes de llenarte de otras herramientas que por supuesto se verán en tu interpretación ¿no? pero muchas personas creen que no es aquí ocho horas tocar y tocar y tocar y es muy rudo o sea luchar contra eso yo creo que cada quien se estrella y después se puede hablar cuando se estrellaron ya porque tú digas no, no es así no lo hagas así no, ya creo que no no sé se pierde cuando ahora estás perdiendo ahí la saliva estoy totalmente de acuerdo contigo y justamente una de las de las cosas de la técnica Alexander es que vuelve la exigencia cotidiana más amable ¿no? o sea algo que me pasó a mí yo cuando me fui a vivir a Argentina no me fui a estudiar técnica Alexander me fui a estudiar musicoterapia una maestría de musicoterapia para el tratamiento de enfermedades psiquiátricas ¿no? entonces yo tocaba un montón estaba tomando clases de flauta clásica con mi profesor Raúl Becerra en ese momento y además estudiaba música popular en la escuela de música popular del sindicato argentino de músicos y además estaba estudiando la maestría de musicoterapia entonces afortunadamente no me dolía nada ¿no? pero andaba así como a mil todos los días de un lado para el otro además la ciudad es grande entonces tenía yo que transportarme de una escuela a otra y moverme y es mucho desgaste aunque no parece estar cargando la mochila con la flauta cansa pero muchísimo ¿no? entonces yo llegaba a mi casa y me tenía que poner a tocar después de todo el día del desgaste del desgaste cotidiano digamos ¿no? y cuando empecé a estudiar técnica Alexander una de las primeras cosas que me empezó a ocurrir es que yo sentía que tenía que buscar una manera de estudiar que fuera menos exigente para mi cuerpo entonces un año estuve prácticamente sin tocar en público casi casi aprendiendo a subir otra vez la flauta a mi boca soltar los hombros soltar los codos y eso que no me dolía nada no me había lesionado no me dolía nada entonces todo el primer año de la escuela lo estuve haciendo sin tocar en público nada nada de tocar en público pero iba yo a clases y seguía tocando ¿no? seguía estudiando pero empecé a reducir el tiempo de estudio y a encontrar la manera de en ese tiempo menor poder solucionar las problemáticas que necesitaba yo solucionar musicales entonces claro entonces empecé a encontrar manera de volver más eficiente mi estudio y esa forma de volver más eficiente mi estudio siempre fue observándome mejor a mí cuando estaba tocando ¿no? entonces este concepto que Alexander tiene de que lo que importa es cómo te usas a ti mismo dentro de la actividad para mí es clave en la enseñanza de la técnica Alexander en la educación musical tenemos que entender que antes de nuestra flauta nosotros somos nuestro propio instrumento y después de nosotros ser nuestro propio instrumento está el otro instrumento que usamos para comunicar algo que está realmente adentro nuestro y no en el instrumento ¿no? entonces ¿cómo voy a usarme a mí para usar la flauta o cómo voy a usarme a mí para usar la guitarra y para no estar repitiendo los errores y los errores y los errores que finalmente se convierten en un hábito en un hábito que no queremos además porque nadie quiere hacer un error un hábito entonces claro este concepto de poder tocar sin equivocarse ¿no? que es como un ideal pero bajando la velocidad de la música poniendo realmente mucha atención en lo que estás haciendo mucha atención en cómo lo estás haciendo puedes empezar a necesitar menos repeticiones de ciertas cosas que a lo mejor antes estabas repite y repite y repite y repite sin razonar por qué lo repetías entonces se convertía en un hábito nuevo ¿no? entonces pero también como que no sé si te ha pasado creo que no según lo que estoy escuchando y es que no estamos acostumbrados a escucharnos a nosotros mismos hay como una desconexión porque como nunca lo hacemos ¿sabes? entonces cuando de repente empiezas a plantearte preguntas o incógnitas te quedas como en el limbo ¿sí? porque hay que empezar realmente de cero sí a mí me pasó mucho tiempo eso ¿no? que yo no me escuchaba estaba estudiando casi hasta que me sangraban los labios ¿no? cuando vivía en Jalapa estudiaba muchísimo llegaba a la escuela antes de que abrieran la escuela me esperaba yo a que abrieran y ahí entraba yo inmediatamente agarraba un salón para ponerme a estudiar y estaba estudiando hasta que tenía mi primer clase después terminaba la clase y me iba a nadar nadaba en la alberca que está ahí muy cerca muy cerca de la facultad entonces me iba yo a nadar y regresaba al resto de mis clases y en la noche otra vez me ponía a estudiar flauta y había veces que me lastimaba aquí ¿no? de tanto estar toque y toque y toque y toque o me dolía el labio o terminaba yo cansadísimo y cuando empecé justamente a tomar clases de técnica a la extranjera empecé como a obtener herramientas para observarme un poco mejor cuando tocaba y para mí en mi experiencia fue bastante fuerte porque yo empecé a tomar clases de técnica Alexander y a la tercera clase entré a la escuela a formarme como profesor entonces no tuve esta experiencia de tomar una clase semanal yo iba diario diario a la escuela entonces estudiando diario en la escuela en la escuela de técnica Alexander lo único que haces en todo el día es observarte ¿no? observarte cómo caminas cómo te sientas cómo levantas los brazos cómo bajas los brazos cómo hablas entonces el estímulo sí fue muy fuerte para mí y no pude incluirlo dentro de mi dentro de mi práctica cotidiana y tuve que dejar de tocar para volver a empezar desde desde cosas muy que parecían sencillas pero que no no eran nada sencillas para mí en ese momento notas largas los ejercicios de Philip Bernold de sonido por ejemplo de sonoridad que si los agarras así dices a qué dificultad van a tener pero yo soplaba y la flauta no sonaba era desesperante entonces también uno como profesor de técnica Alexander tiene que tener mucho cuidado en qué se mete ¿no? en qué se mete y qué le dice a los alumnos porque puede llegar a ocasionar una gran confusión si no se tiene cuidado en lo que estamos diciendo tanta confusión como puede tener un profesor en una masterclass o un profesor que te ve una vez y te dice una cosa y te quedas así ¿no? no sé meterse con los labios por ejemplo de un flautista es muy peligroso ¿no? llegar y decir a ver suelta los labios y sí no suena la flauta si suelta los labios o sea hay toda una reeducación que se tiene que hacer entonces uno como profesor de técnica Alexander tiene que tener cuidado no tiene que sentirse todólogo eso es algo muy importante y tiene siempre que respetar mucho la técnica que ya tiene la persona que está tocando y dentro de la técnica a ver cómo trabajar para ir quitando los esfuerzos de más que la persona está haciendo sin afectar su trabajo ¿no? es como algo muy importante también entonces todos los profesores de técnica Alexander pasamos por ese entrenamiento son 1600 horas de práctica de estar viendo cómo se mueve la gente y vemos movimientos muy sutiles que por ahí los profesores de instrumento no tienen esa preparación para ver entonces yo diría que un profesor de técnica Alexander cuando da clase de técnica Alexander tiene que dar clase de técnica Alexander y no de instrumento ¿no? a lo que me refiero con esto es que si una persona viene a tomar clase conmigo de flauta yo le doy clase de flauta y si viene y me dice quiero tomar clase de técnica Alexander le doy clase de técnica Alexander si la quiere tomar con la flauta le doy clase de técnica Alexander con la flauta pero no es lo mismo que una clase de flauta entonces en ese sentido es necesario como un complemento y no como un sustituto de las clases o de una rehabilitación por ejemplo ¿no? en el caso de que una persona tiene una lesión por ejemplo Sandra Romo trabaja mucho con profesores de técnica Alexander con Claudia con Pablo ahora quizá empezamos a trabajar también porque se mudó a Cuernavaca yo estoy en Cuernavaca pero no es que la clase de técnica Alexander sustituye la terapia de Sandra ¿no? se toma como un complemento a lo que ella está trabajando para que el alumno o el paciente empiece a entender sus hábitos propios entonces la técnica Alexander no se enseña como un sustituto de las clases de flauta o como un sustituto de las clases de violín sino como un complemento y en ese sentido es muy importante desde mi punto de vista que en las escuelas de música en las universidades que quieren empezar a incluir la técnica Alexander los profesores tomen clases y no solamente los alumnos porque solo si los profesores toman clases van a empezar a entender cómo pueden trabajar en equipo con el profesor de técnica Alexander ¿no? o sea es un trabajo en equipo realmente no es que el alumno que le duele la mano por tocar el violín viene conmigo en secreto y no se quiere enterar de que su profesor de violín se entere de que está tomando clases conmigo no lo vaya a regañar todo lo contrario yo tengo que hablar con el profesor y tengo que ver cómo piensa el profesor para no meterme en la técnica que el profesor le está enseñando y dentro de esa técnica tengo que encontrar la manera de trabajar con el alumno para que lo que haga sea más eficiente para él ¿no? de alguna manera el profesor le dice qué hacer y yo le digo cómo hacerlo pero tengo que saber qué es lo que tiene que hacer porque si no puedo hacer un problema claro entonces dentro de una escuela de música la materia técnica Alexander tendría que ser una materia independiente de las materias de instrumento o sea no no es ideal tener un profesor de técnica Alexander dando clases de guitarra por ejemplo porque para dar la clase de técnica Alexander tendría que dar una clase de técnica Alexander y una de guitarra para que los alumnos realmente pudieran aprovechar bien y progresar que lo acompañe a uno o sea si son tantos semestres de instrumento principal igualmente de técnica Alexander ¿no? porque cuando te viene la responsabilidad y el compromiso del recital de grado del concierto de grado imagínate uno se pone mucho peor ¿no? los niveles de ansiedad de estrés o sea la incertidumbre sí en muchas universidades en Estados Unidos hay clases de técnica Alexander que son optativas como materias optativas y en el Royal College of Music la materia es obligatoria la materia de técnica Alexander todos los alumnos de la escuela lo toman y hace un mes y medio más o menos tuvimos una conferencia con Peter que es el profesor del Royal College que obviamente pertenece a la asociación a la STAT a esta organización que es la primera organización que se hizo de profesores entonces somos un montón de profesores en todos lados y dentro de esa charla que dio Peter estaba la profesora de técnica Alexander de Julliard que ahora no recuerdo cómo se llama la señora entonces estaban hablando y justo una fagotista que estudiaba en Julliard se había ido a estudiar al Royal College por un semestre me parece o algo así entonces esta señora la profesora de Julliard le preguntó a la fagotista qué diferencia notaba en la escuela porque en Julliard la clase es optativa la toman los que quieren y en el Royal College todos la tienen que tomar todos todos entonces la chica esta la fagotista le respondió que la diferencia que ella más veía era que los alumnos se llevaban mejor o sea nada que ver con el cuerpo la respuesta la respuesta tenía que ver más bien con la relación que tenían los alumnos entre sí dentro de la escuela que había como más aceptación ¿no? de los límites y de los alcances de cada uno de tus compañeros ¿no? entonces la técnica Alexander más allá del trabajo físico es un gran trabajo de aceptación de aceptación personal me acepto con mis hábitos y sé hasta dónde puedo y hasta dónde no puedo y eso exacto no me paso por encima y eso me ayuda a entender a mis colegas también a saber que tienen límites volvemos a lo mismo ¿no? y no quiero ser pesimista de verdad más bien lo considero como bastante realista bastante con los pies sobre la tierra pero la verdad es que a veces tenemos profesores abusivos que no toleran ¿sabes? que no son tan pacientes que todo lo quieren para allá aparte de eso un ambiente ¿sabes? que en la música siempre es competitivo porque si no ganas no tiene puesta en la orquesta lo que sea ¿no? entonces es súper difícil de llevar y de equilibrar pero sí entiendo lo que la muchacha dice o sea me parece lo correcto por eso también o sea vuelvo a a tratar de ir con cada alumno en un camino íntimo entre tú y el alumno pero que además o sea respete ok no te sale no pasa nada ¿sabes? no hay un hecatombe no se acabó el mundo ¿sabes? sí totalmente totalmente hay muchas ideas que siguen instauradas desde hace siglos ¿no? en la educación musical y que no nos hemos cuestionado y en un montón de disciplinas también ¿no? no es la educación musical la única la única que tiene esta problemática pero particularmente en la educación musical hay muchas cosas que no nos hemos cuestionado hasta ahora y que y que yo creo que sería un momento de empezar a cuestionarlas ¿no? porque porque claramente no está funcionando ya hay muchos músicos lesionados hay muchos músicos frustrados que se sienten mal que dejan la música hay gente que tiene que tomar drogas para poder tocar porque tiene una una gran ansiedad antes de subir al escenario músicos famosos músicos de renombre internacional que les duele el cuerpo que están lastimados que tienen una vida prácticamente miserable ¿no? o sea que no se sienten bien o sea me vienen varios esa desconexión del disfrute de lo que nos llevó del júbilo que te lleva al principio a querer ser músico ¿sabes? sí totalmente total sí y porque esa desconexión a veces es también como una especie de defensa ¿no? de defensa contra un mundo que es que es duro no es fácil no es no es fácil el mundo orquestal no es fácil el mundo de ser solista ¿a qué se refiere con replantear los itinerarios en clase de instrumento? ¿los itinerarios de estudio? yo creo sí hay muchas estrategias que se hacen desde el trabajo de la técnica Alexander pero todo está enfocado siempre a observar nuestras necesidades ¿no? hay algo que dice Peter siempre cito a Peter porque es como un referente de la educación musical dentro de la técnica Alexander él mismo es contrabajista es extraordinario contrabajista y hay algo que dice que me gusta mucho a mí que es que el talento como se tiene concebido es una idea muy perjudicial ¿no? pareciera que hay unos que tienen el talento y otros que no lo tienen y solo si tú tienes el talento puedes llegar a tocar bien y dice que él con el paso del tiempo se ha dado cuenta de que el talento es nada más la habilidad de dejar de interferir ¿no? de dejar de interferir con lo que quieres lograr o sea que pone la responsabilidad en uno mismo y no en el entorno no en lo que me hacen sino cómo reacciono yo al entorno que tengo ¿no? y esa yo creo que es la parte más importante de la educación en cuanto a a la práctica de la técnica Alexander entender que son nuestras reacciones las que nos van forjando nuestro camino entonces la técnica Alexander es una guía para poder observar las reacciones que tenemos habituales que son nuestros hábitos y poder entender una manera o desarrollar una habilidad si quieres decirlo de una forma para decidir nuestras reacciones o sea si un profesor me insulta en una clase y me dice que soy un bueno para nada y que no sirvo para tocar yo tengo la posibilidad de reaccionar de un montón de maneras distintas a ese estímulo que es un estímulo muy fuerte sobre todo porque entramos a las escuelas muy chicos entonces a veces eso se lo dicen a una persona que tiene 16 años y que se tuvo que mudar de su casa para vivir solo en otra ciudad que ni conoce y está sin su familia o sea un montón de cosas que es todo un contexto complicado el de estudiar en otro lugar y demás pero con las claves de técnica Alexander uno aprende a soltar por lo menos el exceso de tensión muscular con una reacción observando en dónde estoy apretando y qué estoy apretando y después genera un espacio para poder decidir cómo reaccionar y ese espacio para poder decidir cómo reaccionar es lo que logra que uno empiece a poder observarse mejor cada vez entonces en ese espacio la observación es fundamental y justamente de eso se trata la clase de técnica Alexander o sea toma la flauta y piensa en tocar pero no toques y mira qué pasa cuando piensas en tocar qué pasa en tu cuello qué pasa en tu mano entonces un profesor de técnica Alexander da un estímulo por ejemplo te dice puede ser muy maléfico y decirte bueno toca eso y como eres el profesor tienes como una especie de poder de hacer que los alumnos inmediatamente intenten tocar aunque les acabas de decir que no toquen la orden de que toquen entonces inmediatamente intenta tocar y ahí el profesor ve qué apretó el alumno nada más de pensar en tocar entonces ahí es cuando puedes empezar a trabajar y le dices bueno a ver piensa en tocar y ahora fíjate en tu cuello fíjate en tu codo fíjate en tu hombro fíjate en tal pasaje qué pasa con tu codo en tal pasaje qué pasa con tu mano entonces el alumno empieza a entender los lugares en los que aprieta ciertas cosas pero a través del profesor que lo observa eso que tú decías es muy difícil observarse sin la referencia sin la referencia externa ¿no? pero justamente para eso está el profesor y yo por eso considero que dentro de la educación musical la técnica Alexander es una herramienta invaluable porque somos como un guía como un guía para decirle al alumno estás apretando aquí estás apretando acá estás apretando el pie ¿no? o sea sí ¿no? y luego lo que decías que por ejemplo al estudiar tantas veces que ha cansado esas compensaciones se vuelven hábitos entonces es muy difícil porque ya ahí no no identificas que la lesión viene de ese cansancio acumulado esa compensación o sea todo un proceso autodestructivo ¿no? de envenenamiento digámoslo así ¿no? sí sí por eso es un proceso educativo ¿no? el de la técnica Alexander porque realmente uno se educa cuando toca estás educando a tu cuerpo todo el tiempo ¿no? los músculos aprenden los reflejos musculares son el aprendizaje de los músculos entonces si una persona te dice ponte derecha y tú haces así para ponerte derecha y aprietas la espalda baja para ponerte derecha y te dicen ah muy bien eso es estar derecha en tu cabeza tú relacionas una actividad muscular con el pensamiento de estar derecha y como está bien dejas de sentir la actividad muscular entonces cada vez que te quieres poner derecha haces eso toda tu vida y puede ser que te duela la espalda o puede ser que no dependiendo la suerte que tengas pero no sientes la tensión porque aprendiste que eso era lo que tenías que hacer para ponerte derecha entonces con los instrumentos musicales pasa eso ¿no? pon la mano no sé cómo y entonces tú pones la mano y te suena la nota o ni siquiera pon la mano el sonido tiene que sonar así redondo entonces tú a ver cómo le haces ¿no? para que el sonido suene redondo y cuando logras que el sonido suene redondo el profesor te dice listo así es como quiero el sonido e inmediatamente ese sonido lo relacionas con una actividad muscular adentro de la boca en la mandíbula en las manos en las piernas en las rodillas y cada vez que quieres que suene así intentas repetir ese patrón muscular sin darte cuenta obviamente sin darte cuenta porque es lo que está bien es lo que tiene que sonar ¿no? o sea en tu cabeza eso es lo que tienes que lograr entonces Alexander dice siempre hay que lo primero que se tiene que sacar es la idea de estar bien para poder reeducar el patrón entonces primero te tienes que sacar de la cabeza la idea de lograr algo bien ya que lograste evitar ese pensamiento de lograr algo bien entonces ahí vas a ver la posibilidad que tienes de lograr lo que quieres por otro camino pero él siempre ponía su esfuerzo digamos su dirección su energía en lograr lo que quería lograr porque no es nada más soltar y ya ¿no? o sea quieres lograr tocar la sonata que estás tocando quieres lograr ese sonido pero sin lastimarte entonces lo primero que hay que sacar de la cabeza es la idea de cómo lograrlo y después ya podemos empezar a trabajar en caminos diferentes y por eso el trabajo con el profesor insisto es fundamental si se puede entonces sí me parece muy interesante esta propuesta de poder hablar sobre la importancia de la educación no tanto de la rehabilitación ¿no? de la educación de la prevención de la práctica cotidiana ¿no? y de ser más amables con nosotros mismos de descansar darnos espacios para descansar es importantísimo descansar cada media hora cada 40 minutos qué sé yo las personas que quieran trabajar contigo si puedes dar esa información sí yo estoy haciendo cada mes un taller que es el que estás tomando tú que es como un taller de introducción a la técnica Alexander y a los mapas corporales que los mapas corporales los desarrolló una profesora de técnica Alexander bueno el primero que habló de los mapas corporales fue un neurólogo pero dentro de la música la primera que empezó a trabajar con mapas corporales fue una profesora de técnica Alexander que está casada con un profesor de chelo entonces este señor el profesor de chelo estaba viendo tocar a una alumna suya intentó intentó imitarla tocando porque no sabía cómo solucionar un problema que tenía la alumna y se dio cuenta de que él sentía que se movía desde donde no tenía las articulaciones entonces dijo esta chica se está intentando mover desde otro lugar entonces hablando con la profesora con su esposa desarrollaron un método que se llama body mapping que es especial también para músicos para músicos exacto entonces esta fue la primera aplicación de los mapas corporales entonces a mí me gusta mucho esto de los mapas corporales es muy útil entonces el taller es de los principios de la técnica Alexander aplicados a los mapas corporales para usarlos dentro de la práctica musical y ahora en septiembre abrí dos grupos los martes y los jueves entonces ahí toda esa información quedan cupos la información está en mi Instagram y en mi en mi canal de Facebook también estoy constantemente publicando 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 entonces bueno ahí en mi Instagram que es Cuellolibre como del cuello Cuellolibre ahí me pueden buscar y yo les doy toda la información que necesiten perfecto bueno si tienen alguna duda pregunto o comentario háganlo ya nos quedan nada más 5 minutos y recordarles que este video va a quedar colgado en el IGTV de Epicolegio y también va a estar en nuestros canales de YouTube durante la semana así es sí en la semana los ponemos no sé si alguien más tiene o no no sé vamos a dar chance que hagan preguntas o comentarios y nada Felipe yo de verdad estoy muy agradecida gracias gracias por permitirnos a todos este espacio no gracias a ti gracias a ti de verdad es un gusto poder hablar de estas cosas antes cuando yo estaba estudiando en México no había manera de conocer todo esto así que creo que se está generando también una comunidad bastante grande relacionada a la salud en la práctica musical y eso está buenísimo ni nos hace falta más en estos momentos la verdad aquí hay una persona que pregunta si la técnica incluye el tratamiento en la articulación temporomandibular no no incluye el tratamiento pero se puede trabajar la articulación temporomandibular sí todas las articulaciones del cuerpo se pueden trabajar pero no incluye el tratamiento porque no es una técnica de rehabilitación o de tratamiento para ir a un tratamiento tendría que ir con un fisioterapeuta y el maestro Luis Alfredo también te dejó un comentario es importante incluir en nuestras escuelas esta técnica no solo para mejorar nuestra postura y el resultado musical sino para mejorar en estudiar de manera inteligente en mucho menor tiempo con el instrumento sí Luis es un gran defensor de la técnica Alexander así que sí sí totalmente estoy totalmente de acuerdo bueno igual tenemos la oportunidad de hacer el contacto con Felipe no sientan vergüenza porque a veces todo este tema de la salud en los músicos resulta un tabú aquí Víctor nos dice de verdad que es súper interesante esta técnica yo no la conocía y siento que es súper importante para la formación en los comentarios sí 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 hay muchos libros yo tengo muchísima bibliografía así que también si quieren libros si quieren leer más hay mucha gente de la técnica Alexander que se dedica al trabajo con músicos y que han escrito hay una violinista que se llama Rebeca Roig Frank Scioli me parece que tiene un canal exclusivamente de la técnica Alexander en el violín ella es violinista así que si quieren después también puedo buscar el canal y compartirlo tiene cientos de videos cientos de videos cientos de videos así relacionados con el violín está buenísimo su canal y bueno ahí está es un gran maestro comentadísimo gracias Luis muchas gracias sí sí creo que bueno Claudia Montero la directora de la Escuela de México da clases en la Orquesta Carlos Chávez hace 10 años me parece y acá en México está Luis Felan que es cantante Pablo Buñiak que es cantante Rodrigo Suárez que es chelista Clara Bastida que es flautista Sara Robledo que ahora está en Jalapa que canta es profesora de yoga y también es bailarina y actriz y hay dos profesores que son actores así que trabajan también mucho con la voz hay mucho para las artes escénicas en México y para la música dentro de la técnica Alexander Rodrigo es egresado del Royal College of Music entonces también conoció el trabajo de la técnica Alexander dentro del Royal College así que acá en México tienen la suerte los músicos de que somos un montón de músicos que damos claves de técnica Alexander que es algo que no pasa comúnmente porque para estudiar técnica Alexander no necesita ser músico puedes estudiar siendo cualquier cosa o sea dedicándote a cualquier cosa digamos ok pero bueno nosotros siendo flautistas creo que eres el indicado sí claro todo quien quiera cualquier flautista cualquier instrumentista que quiera explorar un poco yo feliz feliz de trabajar tengo planeado hacer un laboratorio de exploración del estudio musical para resolver cosas específicas del estudio todavía no lo he planteado bien pero es probable que en un par de meses pueda plantearlo también vamos a dar un taller junto con Pablo Buñac que es cantante profesor de técnica Alexander sobre el pánico escénico sobre el miedo escénico para toda la gente que se paraliza en audiencias ya sea actor o músico o dando clases simplemente así que hay mucho hay mucho para investigar super super estaremos super atentos a todo lo que vaya ofreciendo nada les agradezco a todos haberse unido a la transmisión espero que este video les sirva espero que resuene en alguno de ustedes muchas veces necesitamos la ayuda y no la pedimos no sabemos a quién recurrir gracias 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 Felipe un gusto nos vemos el jueves nos despedimos cuídense cuídate mucho hasta luego todos muchísimas gracias por estar acá